Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Asus Rockphone 6D Ultimate. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo buscamos la pestaña Sistema, es una de las últimas, la con la i. Y ahora pulsamos la segunda opción, Idiomas e Introducción de Texto. Y pulsamos Idiomas, la primera opción de aquí. Y ahora pulsamos Añadir un idioma y aquí podemos poner cualquier idioma de la lista. Nosotros vamos a elegir el inglés del Reino Unido. Y ahora mantenemos presionado el idioma y lo colocamos aquí arriba como primero predeterminado. Y así como ves, acabamos de cambiar el idioma del sistema. Si quieres eliminar el idioma español de aquí de la lista y al mismo tiempo del dispositivo, pulsamos los tres puntos. Luego Remove, Eliminar, marcamos Español, pulsamos aquí. Pues se va a ser Remove a la derecha y ya está, el idioma ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo. Tente el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.